Mi nombre es Carlos Alberto Pérez, nací en Ocos San Marcos, Guatemala, pues ahí fue donde inicié mis estudios hasta sexto de primaria. Luego de sexto de primaria, pues buscando la oportunidad, tuvimos que emigrar con mis padres a la capital en busca de una mejor preparación. Ahí logré culminar mis estudios de diversificado, me gradué de perito en electrónica y de ahí en adelante empecé a ejercer mis trabajos. Pude desenvolverme por sí mismo, así mismo pues logré formar una familia, soy padre de cuatro hijos, con mi esposa hemos luchado siempre por sacar adelante a la familia. Nunca había pensado en esa posibilidad, me tocó que tomar una decisión pareciera muy drástica, pero lastimosamente empezaron a exorcionarme. Me dedicaba al comercio, economía informal y pues ahí lograba poder sacar adelante a mi familia junto a mi esposa. Pero empezaron a extorsionarnos, al inicio era pues una parte poco accesible para poder seguir trabajando. Ya después fue mucho, entonces ya no se pudo continuar, logré cerrar un lugar y aperturar en otro lado para poder seguir luchando. Al inicio pues dejaron trabajar, después definitivamente ya no, entonces ya fue una persecución hasta que llegaron a decirme que tenía que adaptarme a las reglas que ellos ponían o que si no pues me iban a desaparecer. Hasta que llegaron a dejarme, ahí sí que un documento en el que decía que o cerraba o pues me iban a desaparecer. Me tocó que tomar de inmediato la opción de salir del país, doloroso y todo, pero no tenía otra alternativa. Me tocó que dejar a mi familia, a mi hogar, logré llegar a México, me tocó que trabajar unos días porque me vine sin recursos. Logré instalarme en Chiapas, logré generar un poco de dinero. Luego conforme podía seguía avanzando y avanzando, a veces en autobús, a veces a jalones, hasta que logré llegar a Tijuana. Mis primeros días pues estuve desubicado, un par de días tocó pues dormir ambulante en la calle, hasta que gracias a Dios y a las buenas personas supe volviendo a la patria, que es un albergue que la verdad me tiene muy contento pues porque se siente uno seguro y pues lo apoyan al máximo, ¿verdad? Pues actualmente estoy por acá, llené la aplicación de CBP One. Estoy en eso a la espera para poder ingresar a Estados Unidos y poder pedir asilo. Eso es todo lo que quería comentar.